Y hoy en nuestra columna social vamos a conocer la historia detrás de Stardust, un emprendimiento de moda con impacto social basado en tres conceptos, la empatía, la migración y los refugiados y el síndrome de Down. ¿Quién está detrás de este proyecto? Magdalena Prado, periodista, productora y quien hasta hace algunos meses veíamos compartiendo el magazine matutino de Canal 4 Buendía. Pero Magdalena o Maggie, como la llaman habitualmente, no está sola. La acompaña en este proyecto su novio, Felipe, que además es licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo surge este emprendimiento? ¿Por qué están incluidas dentro de este proyecto las personas con síndrome de Down? ¿Qué papel juegan los migrantes dentro de esta historia? Lo conversamos en los próximos minutos en otra mañana con Magdalena Prado, creadora de Stardust y quien nos acompaña en estos momentos en estudios. Magdalena, muy buenos días y bienvenida a otra mañana. Buen día para todos. Qué lindo estar acá. Gracias por la invitación. Me encanta. Un placer tenerte y sobre todo para compartir en este espacio que nosotros tenemos en otra mañana, que es un espacio con un enfoque netamente social, para hablar de este emprendimiento que realmente cuando empecé a leer un poquito me daba cuenta de que estaba basado, como decíamos, en tres conceptos. La empatía, la migración y los refugiados y el síndrome de Down. Y me pregunté, ¿cómo hicieron realmente para lograr conjugar todos estos ítems en un solo emprendimiento? Y bueno, nos llamó poderosamente la atención y es muy lindo que compartas tu historia con nosotros. ¿Cómo surge entonces este emprendimiento de Stardust? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Y yo sé que es medio complejo y mucha gente me dice, ¿qué tienen que ver el síndrome de Down con los refugiados? ¿Cómo hicieron para mezclarlo? Es tal cual y por eso es tan importante para nosotros tener este espacio y poder contarle a la gente de qué trata. Stardust es un proyecto transversal más allá de estos tres conceptos que tiene como base fundamental la idea de que una sociedad diversa, donde todos somos distintos y donde todos disfrutamos de esas diferencias y nos nutrimos de esas diferencias, es una sociedad mucho mejor, una sociedad más enriquecida. Estamos acostumbrados a entender la diversidad desde el punto de vista sexual, porque obviamente este colectivo ha trabajado mucho y ha sufrido mucho y ha trabajado mucho para vivir en libertad, pero entiendo que la diversidad es mucho más que la orientación sexual. La diversidad también tiene que ver con el origen de mi familia, también tiene que ver con si tengo o no una discapacidad, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Y eso es como la base transversal de Stardust, es celebrar las diferencias y dentro de esas diferencias habían dos grupos o dos situaciones de ser y estar en el mundo que tanto a mi novio como a mí nos importaban mucho. Uno es el síndrome de Down, yo tengo un hermano con síndrome de Down que se llama Matías y mi novio tiene a su sobrino, Facundo, que también tiene síndrome de Down. Nosotros nos conocimos en ese contexto, yo conocí a mi cuñada a través de la asociación Down y ahí ella me presentó a su hermano y demás. Y por otro lado, mi novio trabaja hace muchos años con población migrante y refugiada que llega a Uruguay. Y un poco esto está en nuestra familia desde siempre. Siempre trabajamos con estas poblaciones y son parte de nuestra vida. Y como son parte de nuestra vida, entendíamos y vemos cuán enriquecidos somos cuando estamos con ellos. Yo siempre digo que mi hermano y las personas con síndrome de Down son una especie de quitabelos a donde ellos van, van quitando velos y van derribando mitos, pero no porque la gente no quiera incluir, sino porque a veces es desde el desconocimiento, que no entendemos o que no conocemos o no sabemos todo lo que pueden dar las personas con discapacidad. Hoy es más común, pero antes tú no ibas al trabajo y tenías un compañero con síndrome de Down, no ibas a la escuela o al liceo y tenías un compañero con síndrome de Down. Hoy pasa, por suerte, cada vez más. Pero bueno, hay toda una generación que nos hemos criado lejos de esa realidad. Y cuando tenés la oportunidad de conocer una persona con discapacidad, una persona con síndrome de Down, te das cuenta todos los sí que pueden en la vida. Y lo mismo creo que pasa con las personas migrantes y refugiados. A veces hay personas que están un poco más reticentes a integrarlos en sociedad y demás, pero nos damos cuenta cuando el intercambio cultural se da, cuando entendemos además lo que transitan esas personas para llegar a nuestro país, que salen de su casa dejando a su familia, sus cosas, sus deseos, para intentar sobrevivir incluso. Bueno, es que nos damos cuenta cuán enriquecidos somos cuando ese intercambio cultural también se da. Así que de alguna manera era eso, era expresar lo que sentíamos, lo que vivíamos nosotros en primera persona e intentar comunicarlo al mundo. Y queremos que Stardust, además de vender remeras con impacto social, pueda ser un medio comunicativo, pueda ser un canal también para que la gente pueda concientizarse y de esa forma poder incluir. Bien, ahora vamos a ir profundizando en cómo son los diseños, pero a mí me llamó poderosamente la atención que en realidad todo esto tiene como un espíritu y un fin netamente social, porque tampoco ustedes están buscando hacerse ricos con este emprendimiento, sino que por el contrario, siempre el espíritu fue que con lo recaudado por estas remeras iba a ir a las diferentes asociaciones, en este caso, por ejemplo, a la Asociación de Síndrome de Down. Sí, Stardust es lo que se llama una empresa social. Las empresas sociales están cada vez apareciendo más en Uruguay, aunque todavía falta trabajar mucho. Son los que también se podrían calificar como empresas B. Nosotros no nos consideramos una empresa B porque las tres patas de las empresas B tienen que tener un impacto económico, un impacto social y un impacto medioambiental. En el impacto medioambiental estamos trabajando, pero todavía no somos 100% amigables con el medioambiente, pero las empresas sociales justamente lo que tienen es eso, es se apropian del mercado, se apropian del sistema comercial para tener un fin social. Nacen con la idea y el objetivo de dar una respuesta social. ¿Cuál es la nuestra? Es contarle a la gente, informar a la gente y concientizar a la gente que en un mundo diverso, una sociedad diversa es más enriquecida y con estos tres conceptos que había hablábamos, pero también, por otro lado, poder ser sustentables. Porque si nosotros, cuando hablamos de sustentabilidad, no solamente hablamos de lo que podemos hacer con el medioambiente, cómo podemos ayudar, sino también en lo económico. ¿Cómo puedo yo apoyar o ayudar a esta población si no voy a tener recursos o no puedo tener recursos? Mi apoyo o mi trabajo es finito, como el que podemos hacer en la asociación Down, como el que se hace en el Servicio Económico para la Dignidad Humana, que es el SEDU, para donde también van parte de estas ventas. Pero bueno, esos recursos son finitos y siempre tenés que tener recursos económicos para poderlos llevar adelante. La nuestra es una empresa, pero que nace con un fin social. Si nosotros mañana no tenemos más esa motivación social, la empresa muere. No va a morir porque siempre tenemos algo para hacer o para decir. Pero bueno, nos apropiamos del mercado para poder hacerlo sostenible. Bien, ¿y cómo nace justamente este diseño que, si tengo bien entendido, se llama Rise and Shine, Levántate y Brilla, que es como la estampa de las remeras de estardas? Sí, tenemos tres estampas. La primera estampa es Rise and Shine, que es la inspirada de las personas con síndrome de Down, que la hizo la diseñadora Florencia Ponce de León, que da la casualidad que era vecina mía, nos criamos juntas. Pero además Florencia es, para mí, la mejor artista de diseño gráfico de Uruguay. Trabaja con grandes marcas internacionales. Ella en este momento está viviendo en Miami. Y bueno, cuando le hicimos la propuesta, le encantó. La Rise and Shine es la inspirada en el síndrome de Down, que es muy loco la historia, porque fueron muchas semanas con Florencia de vuelta de qué sentíamos con el síndrome de Down. Porque para la gente que no conoce el proyecto, nosotros queríamos remeras estampadas que fueran de moda, de la mejor calidad. Nuestras remeras son 100% algodón, hechas con una estampadería artesanal. O sea, es una remera de calidad, pero queríamos que sea un producto de moda, pero además tuviera ese impacto. Y no queríamos que sea literal. Yo no quería que la remera dijera, incluí síndrome de Down. Quería que la remera tuviera un diseño de moda y que al momento de llegarle la remera al cliente o a la persona que la compraba, lo acompaña a una cartola que le explica un poco la motivación. Y bueno, por ejemplo, la Rise and Shine, yo estaba a conferencia mandándome audio sobre cómo nos sentíamos, ella qué sentía, ese trabajo que habíamos hecho mi novio y yo con ella sobre la creación de las estampas. Y estaba en un taxi y el taxista me dice, disculpadme que te estoy escuchando, pero sabés que durante muchos años llevé en el taxi a Felipe Gil, que da la casualidad que sea amigo de mi hermano, lo conozco de toda la vida. Y la verdad es que a mí lo que siempre me impactó de él es que más allá de las adversidades o más allá de lo que le costaran las cosas, él siempre encontraba un lugar para poderse levantar e ir a más, e ir a más y no conocía los límites. Entonces yo me quedé impactada, le agradecí al señor, que si está escuchando le mando un beso, no sé ni cómo te llamás. Y bueno, me bajé del taxi y le mandé a Florencia, mirá lo que me pasó, le conté la historia y un poco ahí sale el Rise and Shine, levántate y brilla de ir siempre a más. Y es un corazón y las alas del águila, como más allá del amor, es la fuerza y la potencia. Y lo acompañan 21 estrellas, como el cromosoma del par 21, que es donde se afecta, digamos, el síndrome de Down. Y todas las estrellas son diferentes y algunas tienen sus defectos y demás, no son perfectas. Y un poco esa es la creación de la Rise and Shine. Después tenemos la Galaxy Traveler, que es la que tengo puesta ahora. Ustedes no la ven, pero la pueden encontrar en Instagram. No, pero le vamos a sacar una foto y la vamos a subir a las redes sociales. Bien, que es la de los migrantes y refugiados. Un poco la idea era, Galaxy Traveler, somos viajantes de la galaxia, vamos por el mundo y dejando una estela, la estela del polvo de estrellas que va dejando nuestra presencia. Y es esa idea de, a cada paso donde va una persona migrante, una persona refugiada, que lleva a cuestas su historia de vida, su historia de lucha y de salir de ese contexto doloroso en el que estaba. O, buscando también una vida mejor, va dejando a su paso su cultura, dejando a su paso su conocimiento. Y, bueno, nos parecía también un lindo concepto el hecho de estamos todos bajo el mismo cielo, bajo la misma galaxia. Y, por otro lado, tenemos la Empathy College, también que es el tercer concepto, que es la empatía, ¿no? Que creemos que es un aspecto que tenemos que tener todos los seres humanos para poder incluir. Y es el Empathy College porque uno siempre está aprendiendo, siempre está desafiando la empatía cada vez que conoce a alguien. Y tiene la imagen de una flor y la imagen de un tigre. Y hay que ser empáticos con las personas que son más sensibles, como la flor, o los más fuertes, como el tigre. Esa es un poco la explicación que hicimos con Florencia desde el punto de vista creativo. Yo me quedaría horas hablando de este emprendimiento, de los colores, de lo que son las modelos que han elegido justamente para la presentación de Estardas. Pero el tiempo es muy finito. Yo sé, yo sé. Vos lo conoces bien. Y justamente, para cerrar, quiero preguntarte un poco sobre tu historia personal. Porque pasás, o sea, estás todavía trabajando, obviamente, en comunicación. Pero, ¿cómo nació este? Porque te imaginabas en algún momento diseñando ropa, ¿cómo lograste conjugar estas dos pasiones? No, mirá, yo soy periodista y voy a ser periodista siempre y no voy a dejar mi profesión. Yo trabajo todos los días en Radio Sarandí. Como decías vos, estabas hace algunos meses en televisión. Y mi idea es, ojalá, poder volver alguna vez también al medio televisivo. Pero, bueno, ¿sabes lo que me pasaba a mí? Capaz que también a vos te pasa. A veces los periodistas sentimos que somos solo eso, ¿no? Que nacimos solamente para ser periodistas. Yo tenía un papá periodista que trabajaba en esta radio, justamente, y cuando empecé... La primera vez que salía al aire fue en Radio Oriental. Y un poco me sentía que yo solamente era eso, ¿no? Que toda mi vida quise ser periodista y me formé y empecé a laburar a los 18 años y yo solamente iba a hacer eso. Y me empecé a cuestionar que yo era un montón de cosas más. Y tenía un montón de cosas más para darle al mundo, ¿no? Más allá de mi magui periodista, que es lo que yo sentía que era lo único en que me definía. Y, bueno, y un poco pensé mucho y me lo planteé. Realmente yo tendría que incursionar acá. La gente me va a confundir como que yo ya no soy más periodista, como que dejé el periodismo. Digo, pero, bueno, si hay periodistas que tienen medios de comunicación y son empresarios, hay periodistas que hacen otras cosas. ¿Por qué yo no puedo tener una empresa de impacto social? Y, bueno, nació como una motivación de ponerme un desafío y también de tener un desafío en pareja, ¿no? Con mi novio y de eso, de proyectar las cosas que sentíamos. Yo no voy a dejar de ser periodista. A mí me encanta el periodismo. Es como mi principal ingreso y es mi ser en el mundo. Pero entendía que yo podía hacer otras cosas además de eso. Y un poco así es que surge la idea. Magdalena, ya para ir cerrando, las personas que, bueno, hayan escuchado y quieran saber un poco más de este emprendimiento, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, para adquirir las remeras, para ver sobre los diseños, todo esto que estuvimos hablando, también los colores, las modelos que son divinas? La verdad que la página de Instagram está preciosa. Gracias. Me encantaron los colores, me encantaron estos últimos bolsitos tipo cartucheras que publicaron. Están divinos los colores también. Me da como mucha alegría cuando veo todo eso. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Muchas gracias, de verdad. Y gracias por el espacio. Para nosotros es importantísimo esto. Nos pueden encontrar en Stardust UI, que es Stardust, Stardust, de espolvo de estrellas. Gerardo Nieto me va a pedir regalías. Stardust UI, allí nos pueden encontrar. Y están todas las fotos, todos los modelos. Estamos vendiendo en dos tiendas, una en Marimba, en Schroeder y Arocena, otra en Casa Valenza, que es en 21 y Williman. Y también a través de pedidos online, que estoy ahí yo atrás del Instagram, mandando todo. Pero bueno, gracias a todo el mundo que nos ha dado una energía tremenda. Y decirte cortito que las fotos que hicimos también son inclusivas. Tenemos una modelo espectacular, que es Melisa Montero. Divina. Se roba las miradas. Tenemos a J.D. Merchant, que es una amiga mía, que me dice que es migrante, que es venezolana. Así que nada, vayan a ver las fotos, vayan a conocer a las chicas también. Y esto que decías de los sobrecitos es el packaging. A todo el mundo la remera le viene en ese sobrecito. Ah, es fantástico. Que es de lona reciclada. Le pedimos a la comunidad que nos donaran sus sillas de plástico. ¿Viste? Las típicas rayadas. Y con eso hicimos el packaging. Así que nada, estamos contentos con este proyecto. Y gracias a todo el mundo que nos ha tirado toda la mejor energía. La verdad es que, como te decía, me quedaría muchas horas más hablando. La verdad que es impresionante lo que están haciendo. Muchas felicitaciones. Les deseamos, por supuesto, muchísimo éxito. Y las puertas de Oriental siempre van a estar abiertas. Gracias. Para cuando quieran tirar alguna novedad o algún pique sobre este emprendimiento, saben que siempre van a contar con nosotros. Magdalena Prado, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos. Un placer. Gracias a todos. Un gusto.